Es la historia de un lindo canarito ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! La dicha de mi mujer y las muchachas del barrio Era la energía de mi calle, la banda sonora de mi hogar Toda la mañana en el balcón me formaba la revolución El canario estaba bien finao, vivía mejor que el chío Pero le llegó la hora y el cielo se lo llevó Ese personaje amadito, ese lindo pajarillo Me alejaron solo y ha morrido y las flores se han chuchurrido ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! La dicha de mi mujer y las muchachas del barrio ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! La dicha de mi mujer y las muchachas del barrio Bueno, y este pajarillo me ha dado por morirse Ahora cuando más lo necesito Osú, osú, asá, asá ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! La dicha de mi mujer y las muchachas del barrio ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! La dicha de mi mujer y las muchachas del barrio La culpa la tuve yo que no sacaba ya el balcón Y se me olvidó meterlo y le dio una insolación ¡Ay, Dios mío, qué triste! ¿Y a quién le voy a echar en alpiste? ¡Ese pajarillo vacilón y me ha roto el corazón! Subo su boca me di que cuando le di estirar la pata ¡No sé qué voy a hacer sin él, sin él! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! La dicha de mi mujer y las muchachas del barrio ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! La dicha de mi mujer y las muchachas del barrio ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! La dicha de mi mujer y las muchachas del barrio ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! La dicha de mi mujer y las muchachas del barrio ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! La dicha de mi mujer y las muchachas del barrio ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Asa! ¡Niña bonita! ¡Niña bonita! ¡Niña bonita! ¡Niña bonita!